Para todo el país, vengoproducciones.com.ar Para todo el país, venga que yo pude toda su serigua. Quienes un amor, en tu vida, que el dolor pasará. Quienes un amor, que el que quieras de verdad. Quienes un amor, sigue, 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 sigue. Cuatro alquitas, cuatro alquitas. Ya no llores, quiquiquita, que el dolor pasará. Quienes un amor, que el que quieras de verdad. Ya no llores, quiquiquita, que el dolor pasará. Quienes un amor, que el que quieras de verdad. Cuatro alquitas. Cuatro alquitas. Y con más fuerza, perfecto silencio Esa es la vida, es la vida, es la vida Sopa cabalada, es la vida En tu camino no he sido una masa, yo no sé Cómo te pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino no he sido una masa, yo no sé Cómo te pudiste traicionarme con tu falso amor Si lo que me has hecho no tiene perdón Porque si quise un gol, ahora yo no puedo perder Mamacita 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 Mamacita